Luego de un par de reuniones de coordinación entre el municipio de Cartagena y la delegación presidencial de la provincia de San Antonio, se logró realizar un nuevo procedimiento de seguridad, esta vez en el sector de Playa Chica y Playa Grande, en donde carabineros e inspectores municipales fiscalizaron al comercio. El alcalde de Cartagena, Rodrigo García, informó que el propósito de este trabajo era combatir al comercio ambulante, por medio de su formalización. Se demuestra que estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios con el gobierno para poder mejorar la situación del comercio ambulante, que ha sido muy complejo en el país, pero al mismo tiempo que en Cartagena se está haciendo el día de hoy, también por supuesto solicitarle a carabineros que todo este trabajo sea también una labor que sea precisamente para demostrar de que ya se va a trabajar y que precisamente el comercio ambulante en nuestra comuna deberíamos ya comenzar a regularizarlo y al mismo tiempo todo lo que son la venta y vuelve a existir la venta de alimentos, venta de alcohol, que provoca tanto daño a las familias que nos visitan. La delegada presidencial de la provincia de San Antonio, Carolina Ciro, destacó que este procedimiento corresponde a un operativo de fiscalización amplio, en donde participó personal de la Ceremi de Salud, carabineros, funcionarios del municipio de Cartagena y de la misma delegación. Un operativo de fiscalización ampliado, en la cual va a participar carabineros, inspectores municipales, también personal de la Armada y de la Ceremi de Salud, de manera de poder realizar en distintos puntos de la comuna una fiscalización a lo que principalmente se refiere al comercio ambulante. El Teniente Coronel, Patricio Gómez, destacó que para este operativo participaron carabineros de Cartagena y de las prefecturas de San Antonio, teniendo de este modo un amplio despliegue logístico de personal. Es importante destacar los medios logísticos y personal humanos que nos está cooperando en la municipio de Cartagena. Es por eso que hoy tenemos refuerzos de las diferentes comisarías de la prefectura de San Antonio para hacer un trabajo masivo, focalizado al comercio ilegal. En el operativo también participó la Coordinadora Regional de Seguridad, Alejandra Romero. La autoridad llamó a la población a comprar y preferir el comercio establecido. Nosotros como subsecretaría nos sumamos al trabajo que están desarrollando a petición también de la alcaldía y particularmente el alcalde de Cartagena de poder recuperar los espacios públicos y traer seguridad a los vecinos y vecinas de Cartagena. Vamos a estar nosotros acompañando, difundiendo el programa de denuncia seguro, también comunicándole a los vecinos lo que está pasando y llamamos también a la ciudadanía a que nos colaboren, prefiriendo el comercio establecido, no haciendo uso de las instancias ilegales o informales, porque eso es lo que nos va a traer mejor seguridad para nuestro familia. Un operativo amplio en donde se combatía el comercio ilegal que hay en la comuna de Cartagena, sumado al llamado que hacían las autoridades a preferir el comercio establecido, todo esto por medio de un amplio despliegue policial.